Nos reunimos el viernes 3, la idea fue hacer una cena de camaradería y tocar temas en común, en poder juntarnos todos, que desde que yo estoy, hace 3 años nunca se había hecho, y por lo que escuché ahí, por gente que tiene más años en el femenino, creo que es la primera vez que se juntan todos los delegados, los representantes de los equipos a hacer una reunión de amigos, pero tratando el tema en común, que era el fútbol femenino, todos pusieron su postura, no hubo ni siquiera un choque de opiniones, fue a menos, armamos todo algo en común, sin llegar a discrepar, ni a opinar, ni a discernir nada en concreto, todo fue conversar, conversar referente al fútbol femenino. Se habló de la posibilidad de, se tiró proyecto de lo que podría pasar, porque no tenemos la idea de lo que la mesa va a resolver este año, no, se tiraron ideas, viste, por ejemplo, que como no va a jugar el equipo que bajó, que descendió, y como no va a jugar el equipo que ascendió, se tiraron ideas de lo que realmente podría pasar, pero fueron hipótesis que armamos ahí en el momento, sin saber que realmente es lo que va a ser la mesa, pensamos que capaz que había la posibilidad de que, tal vez Wander no descendiera, por ser un equipo que tiene representación en primera, y que capaz que tiene todas las categorías, y entonces, digo, nos pusimos todos, a ver, no llegamos a nada, que estuviéramos de acuerdo, pero pensamos que no sería tampoco mala idea eso, que eso pasara, y bueno, acá, digo, no, nada, digo, el tema fue crear un ambiente de cordiabilidad, y que favoreciera lo que podría pasar en el correr del año, ¿no? Pero después no hubo nada, nada, nada diferente, nada, no hubieron charlas importantes, solo ideas, se habló de lo que cada uno quería para su equipo, de cómo se había reforzado, de lo que pretendía en el año, y era lástima que no pudieron estar la gente Udelar, no pudo estar la gente nacional, porque se le invitó, ¿no?, a ambos, pero no, Udelar no contestó, y la gente nacional contestó, pero no tenía delegado que representara, entonces quedó afuera de la charla, pero realmente llegamos al final de la reunión como que fue algo productivo, ¿no?, como que fue algo que de seguro va a marcar una diferencia, y esperamos que así sea también, ¿no?